Será la manera que cuidas de mis pasos Tú fuiste la primera que me amó Será el calor que me dejan tus abrazos Que me siento bien aquí cantando junto a ti Será, no sé por qué será Que paso tanto tiempo junto a ti Que quiera no puedo olvidar esa mirada Que me ayuda a seguir si tú no estás aquí Será la ilusión con que escuchas mis sentidos Que me inspira una ternura inusual Si será que hiciste verdad mis ilusiones Que me cuesta ser feliz cuando estoy lejos de ti Será, no sé por qué será Que paso tanto tiempo junto a ti Aunque quiera no puedo olvidar esa mirada Que me ayuda a seguir si tú no estás aquí Y será, no sé por qué será Mi deseo de a diario A palabra, amor Llegará la vez de dar yo Y no sientas temor Por llegar a perderme Porque tu risa apresura Mi brisa por volver Porque tu risa apresura Mi brisa por volver Y no sientas temor Y no sientas temor Por llegar a perderme Porque tu risa apresura Mi brisa por volver Para todas estas chicas guapas Guapas Ni siquiera el sol te roza Cuando pasas Más que blanca Eres luz o eres amalda Amadrugada Amadrugada Guapas Quiero amarte con las yemas de mis dedos Con mi aliento Con la luz de mi mirada Sin tocarte Sin romperte Con mi cuerpo Guapas Guapas Es tu piel de una belleza Que mata Yo no sé por qué Y en tu vientre a un lugar Eres mía Guapas 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 Quiero amarte en una noche de plata Y al amanecer besar tu vientre ambas Eres mía, eres tú Es tu piel de una belleza que mata Yo no sé por qué me excita si me avanza Eres bruja, eres mía Es tu piel de una belleza que mata